Recibe tu milagro en el nombre de Jesús, todavía no ha terminado el año y Dios es fiel y puede hacer un milagro en tu matrimonio y en tu casa y en tu hogar. Dios es fiel y el poder de Dios nadie lo puede limitar. Recuerda que la Biblia dice en Malcos capítulo 10 versículo 46 que Jesús fue a Jericó a predicar la palabra y saliendo de Jericó allá saliendo se encontró con un hombre ciego llamado Baltimeo que le llamaba y le decía hijo de David ten misericordia de mí. Lo que significa es que cuando nosotros clamamos, cuando llamamos a Dios, Dios nos escucha. Había una multitud que estaba rodeando a Jesús, quiero que tú entiendas que el año no se ha acabado y que hoy puede ser un día donde el Señor puede escuchar tu oración. Aleluya, no desistas, no te canses de clamar, no te canses de llamar a Jesús, de orar para que el milagro acontezca. Dios es fiel y Dios.